Y en este instante nos da mucho gusto saludar a Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, en esta ocasión para platicarnos sobre el anuncio de que el gobierno absorberá la deuda de Pemex este año y cálculos alegres sobre ingresos extraordinarios por el precio del barril del petróleo. ¿No es así? Raimundo, buenas noches. Buenas noches, Gina. Así es. Y estos cálculos alegres vienen desde la semana pasada, cuando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anuncia que de permanecer el tipo, digo, el barril de petróleo de exportación por arriba de los 60 dólares, bueno, los 60 dólares, habría ingresos adicionales presupuestales de 300 mil millones de pesos, cuentas verdaderamente alegras que ni en una servilleta salen. ¿Y esto por qué? El presupuesto actual de nuestro país está hecho bajo un escenario de 42 dólares 10 centavos por barril. Si esto subiera a 60 dólares y por los 300 días que supongamos falta del resto del año, se acumularían 5 mil 400 millones de dólares porque exportamos un millón de barriles de petróleo al día. Y esto generaría entonces un equivalente a 108 mil millones de pesos. Nada más. No pueden ser más miles de millones de pesos. Si acaso, suponiendo que todo lo que produce Petróleos Mexicanos, que es 1.6 millones de barriles, y estos se vendieran a los 60 dólares, se alcanzarían 171 mil millones de pesos. Nunca los 300 mil. Y tan es un error de cálculo, me supongo que usaron una mala calculadora, que convencen a Andrés Manuel López Obrador y lo anuncia ayer por la mañana diciendo que tendrían 300 mil millones de pesos más. Pues no, malas noticias. Están mal hechos sus cálculos. Para que ello ocurra, el precio del barril de petróleo de exportación tendría que subir a 92 dólares el barril, cosa más que imposible con datos de la Agencia Internacional de Energía. Y por otra parte, pues el día de ayer, con el aniversario de la expropiación petrolera, los mexicanos nos llevamos de nuevo otra sorpresa. Vamos a tener que asignar de nuestros impuestos 121 mil millones de pesos más este año para pagar deuda de Pemex nada más de este año. Nada más de este año, ¿eh? Porque ya en enero pasado se asignaron 5 mil millones de pesos también, 100 mil millones de pesos en equivalentes de los 5 mil millones de dólares para petróleos mexicanos. Es decir, en lo que llevamos apenas de dos meses y medio de recursos fiscales, Petróleos Mexicanos ya tiene asignados por nosotros 221 mil millones de pesos. Esto es increíble. Es decir, Pemex tiene que dedicarse al negocio en el cual debe de concentrarse, que es la extracción de petróleo. Pero como está metido con una deuda de 113 mil millones de dólares, más lo que se acumule en pérdidas en este año, que ya de por sí sabemos que suman 488 mil millones de pesos del año pasado. Bueno, ya las cifras yo creo que en este momento a la audiencia ya le suenan estratosféricas, pues de ese tamaño es el barril sin fondo que es Petróleos Mexicanos. Se sacaron la rifa del tigre, no quisieron tomar decisiones de darle el tamaño y dimensión operativa y rentable a Petróleos Mexicanos. Y ahí tenemos las consecuencias. Menos recursos para salud, seguridad, educación e infraestructura, pero sí para Petróleos Mexicanos. Así es, Raimundo. Pues como siempre es un gusto escucharte. Te deseamos un excelente fin de semana y nos vemos mañana a las 6. Mañana a las 6 en la repetición de Cuentas Claras, donde usted podrá de nueva cuenta, si se lo perdió, pues ver cuál es la conveniencia de contratar a una reparadora de crédito y sobre todo los números claros, verdaderos, sobre lo que nos está costando y nos costará la pérdida del aeropuerto internacional de Texcoco. Ahí estaremos. Muchas gracias, Raimundo. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches, Gina, y hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Gracias.